Hola amigos Peltopianos, aquí estamos un día más con un vídeo para este canal, esta vez se trata del juego de Exploding Kittens, y por eso venía yo con este outfit que era perfecto para el día de hoy, todo está bien, un gatito encendiendo un mechero, pues no solo he decidido traer este Exploding Kittens, sino todo el contenido, o casi todo, que existe a día de hoy de este juego. Tenemos Exploding Kittens, tenemos la versión de Exploding Kittens NSFW, es decir, subversión para adultos, tenemos, a ver en orden, en orden, que no me salte nada, Strecking Kittens, que es un sobrecito pequeño, Imploding Kittens, que luego veréis por qué la caja es tan grande, pero tan finita. ¿Qué más tenemos? Exploding Kittens, recetas del desastre, otra cosa que tenemos es Barking Kittens, que es esta cajeta de aquí, otro jueguito que es este Zombie Kittens, y por último, tenemos la edición para dos jugadores de Exploding y Exploding Kittens, el bien contra el mal, ¿vale? Este último ya tiene el sello de Netflix, ¿vale? Sabéis que va a salir una serie de Exploding Kittens, de hecho, en Netflix, si lo buscáis en Google, ya podéis ver el tráiler, pinta bastante chulo y bastante cachondete, así que, bueno, pues veremos todo lo que nos incluyen, ¿vale? Así que voy a ir haciendo unboxing, me he preparado todos, pero, bueno, pues he decidido abrirlo con vosotros en directo e ir contando un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Falta uno de los juegos, ¿vale? Falta concretamente este de aquí, ¿vale? Que es Exploding Kittens, su edición Party, ¿vale? Entonces, bueno, pues no lo hemos podido conseguir, Asmodee no lo ha podido enviar, pero os diré un poquito lo que contiene, ¿vale? Así que voy a pasar a la cenital y vamos a comenzar a hacer el unboxing, enseñando todo, un poquito el cómo se juega, aunque prácticamente la mecánica se mantiene en todas las expansiones y en todos los juegos, pero bueno, os explico un poquito en qué consiste y vamos a conocer a estos gatitos explosivos, vamos allá. Vale, Exploding Kittens es un juego tipo ruleta rusa, esto quiere decir que básicamente solo va a haber un ganador, pero además literal, ¿vale? O sea, vamos a estar jugando hasta que todos los jugadores exploten y solo quede uno vivo, ¿vale? Así que es un juego, entre comillas, también un poquito push your luck, porque va a depender de lo que saquemos del mazo en cada momento, podríamos tener opción de morir sin hacer nada más, ¿vale? Aunque hay cartas que lo pueden impedir. Vamos con este primero y os cuento un poquito su base, ¿vale? Tenemos un reglamento tipo de esto de medicamentos, ¿vale? Y un macito de cartas, bueno, dos en este caso, ¿vale? Con el inserto muy chulo, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de cartas, ¿vale? Tenemos a los gatitos explosivos, obviamente, no lo he dicho, el juego base, a priori, esta carta, esta caja es de dos a cinco jugadores, a partir de siete años, un poco por la temática, aunque, bueno, hay peques a quien no les gusta que los gatitos exploten, pero, bueno, como mecánica es a partir de siete años, tenemos diferentes cartas, ¿vale? Con diferentes acciones, cartas de favor, diferentes tipos de gato, ¿vale? El gato patata peluda, el gato barba, el gato sandía, esto simplemente es por tipo de gato, ¿vale? No hacen nada en especial, además te lo dice, esta carta no sirve de nada por sí sola, juega dos taco cats para elegir a un jugador y robarle una carta de la mano, ¿vale? Tenemos una habilidad que es jugar dos cartas iguales para tener diferentes acciones, ¿vale? El gato pota arco iris y luego tenemos una acción que pertenece al modo un poco más avanzado que es si jugamos cinco cartas diferentes también podemos hacer cosas, ¿vale? Tenemos cartas de pasar para no tener que robar, todas están súper explicadas, entonces, bueno, tampoco, no tiene mucho misterio. Tenemos ver el futuro para ver cartas del mazo, tenemos cartas de va a ser que no, que nos van a impedir de unos a otros hacer acciones, ¿vale? Las desactivaciones, a priori vamos a tener una de ellas, cada uno de los jugadores, que va a ser lo único que nos impida que explotemos, ¿vale? Si sacamos una carta de gatito explosivo y tenemos una desactivación, pues no pasa nada y esta carta volverá al mazo, ¿vale? Si en algún momento robamos un gatito explosivo y no tenemos forma de evitarlo, pues moriremos, ¿vale? Ataque hará que juguemos dos turnos y luego, pues, tenemos unas cartas de barajar, pues, que básicamente volverá todo a la locura. La forma de jugar, pues, es muy simple. En nuestro turno podemos simplemente pasar sin jugar ninguna carta y siempre, 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 hagamos lo que hagamos, robaremos una carta del mazo al final o podremos jugar una o todas las cartas que queramos y hacer su efecto, ¿vale? Pues ver el futuro, mira las tres primeras cartas del montón de cartas para robar sin mostrarse a nadie. Lo miramos, lo devolvemos en la misma posición. Pues este sería el juego base, base, base de Exploding Kittens, ¿vale? 56 cartitas con habilidades hasta que, pues, hasta que solo un jugador quede vivo. Entonces, ¿qué es este Exploding Kittens baraje NSFW? Pues básicamente, como decía, como dice la caja, para amantes de los gatos y las explosiones, igual que dice este, y los magos de tetas y algunos culos, ¿vale? Pero, contenido, 56 cartas. ¿Qué nos dice? Pues básicamente, es exactamente el mismo juego, pero con una ilustración, pues, un poco más, un poco más heavy, ¿no? Para mayores de 18, de 16, mayores de 18 años, ¿vale? Aquí ya depende de un poco del humor de cada uno, pero oficialmente mayores de 18. Y son, pues, cartas que no están en el juego base. La ilustración, ¿vale? Luego lo demás, ya os digo, se juega exactamente igual. Tenemos la temática un poco más gore, ¿vale? Un poco más fuertecilla. Y ya está. Simplemente tenemos los gatitos explosivos, las cartas de favor, ¿vale? Pues, quiero decir, una trompeta por el culo, ¿vale? Cosas así. Un poco más asquerosillas, más fuertes, más como queréis llamarlo. Bueno, el gato, o sea, el juego se juega más o menos igual, ¿vale? Tenemos gatos de diferentes tipos, gato de vejiga tímida, gato zombie, que luego veremos también en esa temática un poquito más. Pero se juega exactamente igual. Os sonará lo que os acabo de decir. Pasar, ver el futuro, el va a ser que no, más ver el futuro, y las desactivaciones. ¿Vale? Y los ataques, que se me había olvidado. Pero bueno, básicamente, como resumen, es que este Splowing Kittens, la edición de adultos, es exactamente igual que esta. Entonces, tenéis varias opciones. Podéis jugar solo con este, que es la versión de adulto. Podéis jugar solo con este, que es la edición original. Si sois todos adultos, o todos estáis de acuerdo con la temática, podéis juntar los dos y hacer un juego de dos a nueve jugadores. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que dos cajas, sean dos de estas, dos de estas, o una y una, no os van a permitir llegar a el mismo número de jugadores que lo que había dicho anteriormente. ¿Vale? Que era el modo party. El modo party tiene juego suficiente como para, pues, alcanzar más número de jugadores, si no me equivoco, de dos a diez. ¿Vale? Y las cartas que tiene es un poco más de lo mismo. Tenemos las cartas de acciones, las cartas de diferentes gatos y las cartas de los exploding. La mecánica, pues, sigue siendo la misma. Por tanto, podemos cogernos el party si sabemos directamente que vamos a jugar muchos jugadores. o si tenemos cualquiera de estas cajas, ¿vale? Tanto la NSW como la edición original y vamos a ser más jugadores, pues, vuestra opción puede no ser volver a coger la party, sino volver a coger una de estas cajas. ¿Vale? Con dos de estas cajas aumentamos el número de jugadores. Así que, pasamos a la siguiente expansión. Me voy a pasar al sobrecito, ¿vale? al Strecking Kittens. Strecking Kittens son 15 cartitas. Se necesita juego base, es decir, si se trata de una expansión, ¿vale? Y vamos a tener un exploding. Esto nos va a aumentar en uno el número de jugadores. Si esto llegaba de dos a cinco, ahora vamos a tener de dos a seis. ¿Vale? Juego base con Strecking nos aumenta en uno el número de jugadores. Strecking Kittens viene a ser algo así como gatito en pelotas o algo así, ¿vale? Vamos a tener nuevas habilidades, nuevas cartas, pero se va a jugar exactamente igual que se jugaba anteriormente. Con marcar lo que voy a hacer es decirle a un jugador que una de sus cartas la va a jugar al revés y no le va a poder dar la vuelta hasta que la juegue en algún momento, ¿vale? Tenemos habilidad nueva que es cambiar la primera por la última carta del mazo. Alterar el futuro ya no solo es ver el futuro, sino que encima vamos a poder colocar las cartas que veamos y luego tenemos la maldición de culo de gato, ¿vale? Elige a un jugador al que cegar. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es dar la vuelta a todas nuestras cartas y jugaremos con ellas boca abajo hasta que se nos quite la maldición, por así decirlo. Striking kittens es la habilidad especial de esta variante, ¿vale? O de esta expansión que nos va a permitir tener en nuestra mano un exploding kittens, ¿vale? Si lo robamos y tenemos un striking no hace falta que la enseñemos inmediatamente. Podrán convivir en nuestra mano un gatito explosivo con el striking kittens. Básicamente nos sirve para distraer a un exploding y no explotará. Eso sí, si en algún momento tenemos que jugar la carta del striking este señor gatito va a explotar y debemos tener una carta de desactivación para no perder, ¿vale? Para no morir. Y tampoco se van a poder utilizar en el descarte que os he dicho anteriormente de jugar cinco cartas diferentes pues estas dos cartas no pueden pertenecer a ese grupo de cinco diferentes, ¿vale? Si no también sería fácil quitárnoslo de en medio y bueno, como dicen las reglas no rompas el juego. Literalmente. ¿Por qué no lo puedes jugar juntas? Porque si rompe el juego no lo rompas, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir con la siguiente con la siguiente cajita que ya os he dicho a priori que iba a ser pues la primera expansión, ¿vale? Que es Imploding Kittens. Son 20 cartas. Como os he dicho aquí striking kittens son 15 cartas. Entonces, ¿por qué es tan grande esta caja? Pues lo vais a entender muy sencillo. En cuanto saque su contenido. Aquí están las cartitas, ¿vale? Por eso ocupa tanto. Y tenemos esto. Me arrepentiré de hacer lo que voy a hacer ahora mismo. esto es lo que añade esta expansión, ¿vale? A ver, es que creo que no se me oye bien. Entonces, esto es lo que añade el cono de la vergüenza, ¿vale? El cono de la vergüenza es una nueva regla básicamente para la típica persona que dice ¿pero a quién le toca? Pues esa persona que se le olvida en qué dirección se está jugando porque ahora hay formas de cambiar la dirección de juego y que no sabe de qué turno es o qué jugador le toca jugar, el cono de la vergüenza es para eso, ¿vale? Te dice por un lado, bueno, lo pongo por arriba, por un lado te dice pon este lado cuando vamos en esta dirección y tú esto lo tienes delante, este lado tiene que mirar hacia ti, tú te lo has buscado, vergüenzate y pon este lado cuando vamos en esta dirección, ¿vale? Como digo, en esta expansión tenemos cartas de girar el sentido de juego. De ahí que esta caja pues sea tan grande porque lo necesita para que entre, ¿vale? Ya lo veis. Y tenemos el imploding kitten, ¿vale? Que ahora ya no tiene haber fácil, ahora tiene de plastiquito, ¿vale? Un imploding kitten, ¿vale? Cuando robes esta carta boca abajo, devuelve la boca arriba y no uses una carta de desactivación, ¿vale? Este imploding va a explotar dos veces. Entonces, a la vuelta lo que vamos a hacer es meter la boca arriba en el mazo, ¿vale? Para no tener la opción de que si voy a parar el barajeo aquí no lo vea, lo que vamos a hacer es hacerlo pues debajo de la mesa, ¿vale? Cogeremos si me toca el imploding kittens, la robo, no tengo que utilizar una carta de desactivación, la pongo boca arriba y la barajeo debajo de la mesa, ¿vale? Porque después si me toca robar, pues podría estar arriba del todo, igualmente me la voy a comer. Entonces, ¿qué pasa con este gato? Lo que le vais a ver aparecer porque va a estar boca arriba, ¿vale? Cuando la robes boca arriba, explotas inmediatamente. Esta carta no puede desactivarse. Es decir, si la ves venir o tienes algo para cambiar, por ejemplo, como hemos visto en striking, cambiar la carta superior por la inferior o algo así, te va a tocar explotar casi, casi seguro, ¿vale? Así que, os voy a enseñar el resto de cartas. Ya habéis visto la de imploding kittens y vamos a tener roba uno de la parte inferior, ¿vale? Pues imaginaos si esta está en la parte de arriba, pues con esta prefiero robar de la parte de abajo. Gato salvaje es simplemente para tener más cartas diferentes de gato. Ataque dirigido, ¿vale? Va a ser un doble ataque, vamos a hacer que otro jugador que nosotros queramos juegue dos veces. altera el futuro, volvemos a cambiar un poco el orden del mazo. Marcha atrás, vamos a cambiar el sentido del juego, por eso ahora podemos decir quién está jugando. Robo de la parte inferior, ya os lo he dicho, es como la primera carta y el ataque dirigido, ¿vale? Mecánicamente no me estoy metiendo en nada más porque no influye en el juego, no influye la forma de jugar con las nuevas expansiones, ¿vale? Simplemente tenemos nuevas habilidades o nuevas acciones pero la mecánica es la misma. Vuelvo a repetir, o paso sin hacer nada y robo una carta al final o hago una o varias acciones desde mi mano, no tenemos límite de mano, una o varias acciones y paso robando al final, ¿vale? Es así de simple. Si cuando robo me toco un Exploding Kitten o en este caso un Imploding y no lo puedo desactivar que los Imploding no se pueden pues simplemente exploto y ya está y se acabó la partida para mí. Pero como son partidas tan rapiditas pues es que no pasa nada porque pierdes, te quedas fuera pero que te van a... que vas a estar sin jugar dos minutos y luego pues te reenganchas a la partida, ¿vale? Imploding Kittens por aquí vamos a ir a la siguiente expansión. Expansión como tal se trata de Barking Kittens, ¿vale? Es la tercera expansión la primera sería Implodings, la segunda Streaking y la siguiente sería Barking. Barking es expansión también, ¿vale? Nos lo dice por aquí tenemos Exploding, Imploding, Streaking y Barking. Es un juego cuya expansión incluye 20 cartas con nuevas acciones ¿vale? Una corona de gato que te protege de que el resto de jugadores te robe, ¿vale? Seguimos teniendo a ver el número de jugadores que no me líe de 2 a 5, ¿vale? Sabéis, ya os he dicho a partir de Streaking si tenemos Streaking es que tenemos un jugador más también podremos llegar hasta 6 y que contiene esta expansión pues ya os he dicho si en lugar de gatitos me decís que este juego es de payaso me lo creo yo creo que si la más payasa del lugar hago lo que me da la gana creo que dice el gato ¿vale? Me gustaría ver la cara de mi perro o sea de mi gata con esto en la cabeza igual salen corriendo Barking quiten tercera expansión como veis las reglas siguen siendo súper sencillas y todo esto sigue siendo igual ¿vale? saca 6 cartas y ponlas sobre la mesa a continuación pon la corona de la torre del poder encima de ellas este será el alijo ¿vale? básicamente esta torre se mete las cartitas por el orto baraja la carta de la torre del poder con el resto de las cartas ¿vale? tenemos una carta nueva os la voy a enseñar me encanta la caja por cierto con un arenero con juguetes y con una carta mordida y tenemos la torre del poder que nos dice colócate la corona de la torre del poder en la cabeza y llénala con las cartas del alijo cualquiera que te robe una carta la roba a ciegas del interior de la corona ¿vale? así que pues para eso sirve el alijo será encima de nuestra cabeza y robarán desde ahí más altera el futuro más ataque personal ¿vale? antes era ataque tenía ataque normal ataque doble pues ahora es ataque personal básicamente atácate a ti mismo y juega tres turnos seguidos o sea te toca y en fin barking kitten juega la boca arriba delante de ti si alguien tiene un barking kitten debe jugar una carta de desactivación o explotar de lo contrario deja esta carta frente a ti ¿vale? básicamente tenemos un barking kitten y otro barking kitten ¿vale? comparte el futuro mire y reordenar las tres primeras cartas del montón y muéstraselas al siguiente jugador ¿vale? más ataque personal tenemos cuatro por aquí me la llevo esta carta frente a otro jugador para robarle la siguiente carta que robe del montón de cartas para robar ¿vale? un super saltar cuando nos toca hacer un turno doble de un ataque por ejemplo enterrar tenemos dos enterrar ¿vale? termina tu turno introduciendo en secreto la siguiente carta que robes en el montón de cartas para robar como si lo hubieras desactivado ¿vale? pues más cartitas y como interacción pues esa la acción o el ataque personal la torre del poder para añadirle un poco más de graciosete y de nuevo por eso la caja es tan grandecita porque tiene que caber aquí el el amigo gatete no sé cómo ponerlo así y las reglas van debajo hasta aquí más o menos llegan las expansiones como tal de Exploding Kittens ¿vale? ya os he dicho el modo party la edición party que os he enseñado no es una expansión es un juego independiente y lo mismo pasa con lo siguiente que os tengo que enseñar voy a hacer justo el intermedio con Zombie Kittens ¿vale? bueno esto es el único que nos ha mandado Asmodee porque están en reedición y no tienen así que lo tuvimos que comprar gracias a Juanito de Júpiter que nos pudo guardar una copia porque además de Zakatron no teníamos por tanto me tuve que buscar las vueltas para encontrarlo ¿vale? así que Zombie Kittens pone acto para toda la familia a partir de 7 jugadores y tal cual dice juega esta expansión o combínala con otra versión de Exploding Kittens para desbloquear el megajuego todas las reglas no lo estoy diciendo porque luego quería hacer la especificación vienen con la versión a 2 jugadores y aquí desencadena el apocalipsis zombie de 2 a 9 jugadores combina todas las cartas de Zombie Kittens con cualquier otro juego de Exploding Kittens para obtener una nueva e intensa versión con hasta 9 jugadores ¿vale? es decir que de nuevo Exploding con Zombie Kittens podría servirnos un poco es decir si ya tenemos Exploding por ejemplo y vamos a ser más jugadores en lugar de comprarnos una segunda caja de esto tenemos Zombie Kittens porque si volvemos a bajar de 5 jugadores ya tenemos 2 juegos distintos ¿vale? y bueno pues esto lo bueno que tiene este juego que modifica un poquito las reglas sigue siendo igual ¿vale? jugar una carta o pasar sin jugar cartas sea como sea tienes que robar si robas un Exploding y no tienes un Zombie Kittens ¿vale? estás muerto pon el Exploding Kittens que te mató boca arriba frente a ti y quédate con el resto de tus cartas en la mano si robas un Exploding no tienes por qué jugar un Zombie Kittens obligatoriamente aunque tengas uno puedes elegir morir intencionalmente para evitar robar cartas durante un rato y protegerte de otros jugadores ¿vale? solo espera a que otro jugador te devuelva la partida en este caso podemos estar muertos y podemos volver a la vida ¿vale? pero el desencadenante el final de partida sigue siendo el mismo final del juego el último jugador vivo será el ganador de la partida ¿vale? por aquí más Exploding Kittens ¿vale? las ilustraciones son súper chulas ataque normal ataque de los muertos no robes ninguna carta el siguiente jugador tendrá tres turnos seguidos por cada jugador muerto ¿vale? ataque de los muertos decapigato otro tipo de gato más calabagato muy chulo también electrogato también muy chulo vampir y gato que le acaba de pegar un mordés con cartón de leche clarividencia ves a través de tus amigos usa esta carta cuando alguien juega un zombie kitten puedes mirar donde coloca él o los Exploding Kittens en secreto puedes jugar esta carta en cualquier momento ¿vale? clon al jugarla esta carta se convierte en la carta que tenga debajo sigue cavando ¿vale? más cartas de favores alimentar a los muertos ¿vale? no os voy a explicar y leer todas las cartas porque esto puede ser eterno pero bueno que básicamente tenemos más tipos de acciones ver el futuro que ya lo conocíamos barajar pasar y supersaltar y los zombie kittens que son estos de aquí en vez de explotar devuelve en secreto un Exploding Kitten al montón de cartas para robar y devuelve a un jugador muerto a la partida ¿vale? tenemos a los zombies por aquí ¿vale? este modifica un poquito ya las reglas pero muy poquito la base sigue siendo la misma ¿vale? ¿qué más tenemos? este está por aquí vamos a ir venga voy a ir a este que es una muy chiquitita que es la edición específica de dos jugadores básicamente es el juego normal pero con la baraja adaptada a solo dos jugadores como si cogieras esta carta o este este juego y quitases todo el resto de cosas que no vas a utilizar los jugadores roban cartas hasta que alguien robe al Exploding Kitten momento en el que explota y pierde la partida a no ser que pueda desactivar al gato con cosas como un puntero láser o frotándole la barriga ¿vale? y básicamente es eso es la versión reducida en tamaño y precio de Exploding Kitten pues bien porque no nos queramos hacer con más Exploding básicamente pues que no tengamos el Exploding pero no juguemos a más jugadores y estemos tentados a probarlo o simplemente pues que el de más jugadores ya está en el grupo de juego que que juguéis y queréis jugarlo igualmente vosotros ¿vale? así que tenemos este pequeño insertito reglas para dos jugadores aquí volvemos a tener el Averigua más y vamos a ver este macito no sé cuántas cartas vienen deberían ser menos contiene 32 cartas ya hemos dicho que el base tenía 56 así que tendrá un poco lo mismo pero más reducido ¿vale? solo tiene efectivamente un Exploding porque para qué más con que explote uno el otro habrá ganado automáticamente Taco Cat el gato Potarco Iris el gato Barba carta de ataque cartas de desactivación cartas de favor las cartas de va a ser que no para evitar acciones ver el futuro barajar y pasar ¿vale? y entonces lo que vamos a tener es menos opción de de eso de combinaciones especiales ¿vale? ahora lo que no podemos jugar son cinco cartas diferentes porque no las hay ¿vale? y ya está tenemos el mismo el mismo mecanismo con una carta o con un juego un poquito más barato y más pequeño ¿vale? 20 cartas menos y un poquito más barato de precio pero pues simplemente es eso la versión para dos jugadores específica de dos jugadores ¿vale? por último entre comillas os voy a enseñar este recetas del desastre porque sin duda es la caja más grande tiene un porqué colección definitiva en una caja incluye un cono de la vergüenza que ya podéis entender el porqué del tamaño 13 recetas que van a ser versiones de Splitting Kittens para juntar ciertos tipos de cartas y jugar partidas más rápidas más lentas más frenéticas más chinchorreras con más interacción es de dos a cinco jugadores ¿vale? lo que no incluye es la versión party y lo que tenemos pues lo dicho todo lo necesario para jugar Splitting Kittens definitivo son un poco las cartas que más gustan en general de Splitting Kittens ¿vale? el cono de la vergüenza para poder jugar con como como si tuviéramos imploding en este caso si trae el juego base ¿vale? por aquí tenemos a ver os lo voy a enseñar igual vamos en esta dirección Splitting Kittens cono de la vergüenza por este lado mirando hacia tus enemigos ¿vale? y este lado tiene que mirar hacia ti te lo has buscado avergüenzate ¿vale? es un poco más chulo que el anterior vamos a tener de dos a cinco jugadores el modo de juego básicamente es igual ¿vale? ejemplo de turno y esto es lo que más nos interesa que es una receta en esta caja hay una recuperación de las mejores cartas de Splitting Imploding Striking y Barking ¿vale? todo lo que se ha enseñado hasta ahora salvo la especial de dos jugadores cada uno de los folletos de receta de la caja contiene instrucciones sobre cómo formar los montones de cartas que necesitarás para jugar esa versión particular del juego ¿vale? ya os he dicho por ejemplo guía de cartas no esto es guía de cartas para que no tengamos que jugar tras la primera partida mete las cartas según su tipo en la bandeja ¿vale? para que los separemos por aquí tenemos el propio mazo y lo que os quiero enseñar básicamente son las recetas ¿vale? folletos de recetas que vienen por aquí y que nos dicen mirad por ejemplo agujero negro una partida en la que solo hay imploding kitten pero para dos jugadores ¿vale? pues aquí tenemos si no hemos cogido el imploding pero tenemos recetas del desastre ya tenemos el imploding a dos jugadores ¿vale? cada jugador comienza con siete cartas y sin desactivación duración diez minutos ¿cómo se forma el mazo? de esta forma ¿vale? tipo de carta y cantidad de cartas que se utilizan ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? compartir es vivir lo mío es tuyo incluso las cosas chungas pero para dos jugadores ¿vale? variante dos jugadores diez minutos siguiente dos jugadores también juego potenciado duración diez minutos una partida en la que no hay movimientos pequeños pero para dos jugadores agujero negro una partida en la que solo hay imploding kittens jugadores de tres a cinco quince minutos de tres a cuatro jugadores cada uno comienza con siete cartas ¿vale? a cinco jugadores comenzamos con menos y se forma de esta forma compartir es vivir de tres a cinco jugadores duración diez minutos juego potenciado de tres a cinco jugadores quince minutos mía usoquista muy chulo de dos a cinco jugadores duración diez minutos modo peligro de dos a cuatro jugadores duración diez minutos dedos largos un juego en el que el robo el hurto y la delincuencia en general se recompensan duración quince minutos de dos a cinco hay un montón hay un montón a ver estos van en blanco ¿vale? no había tantos estos van en blanco por si queréis hacer vuestras propias recetas ojo por ojo de tres a cinco jugadores gato relámpago de dos a cuatro una partida de dos minutos o sea que es súper rápida ¿vale? o sea tienes muy muy poquitas cartas realmente un exploding por número de jugadores una desactivación por número de jugadores pasar marcha atrás y va a ser que no o sea básicamente no te permite hacer casi nada y ataque de ataques ¿cuántos turnos seguidos podrás sobrevivir duración quince minutos ¿vale? tenemos muchas versiones muchas recetas es lo que llama el juego ¿vale? y estas son recetas en blanco para poder crear nuestras propias partidas personalizadas y por aquí pues ya os he dicho tenemos los exploding tenemos cartas de desactivación tenemos más imploding que antes teníamos solo uno teníamos debarking streaking ver el futuro alterar el futuro comparte el futuro marcar gato zombie el gato barba ¿vale? veis que hay muchas cosas que ya os he ido enseñando ataque ataque personal ataque dirigido pasar super saltar marcha atrás y me la llevo ¿vale? y enterrar es un poco lo básico que hemos ido viendo durante el resto de cajas salsa de nanai un juego que no te saldrá como tenías planeado jugadores de 2 a 5 salsa de nanai lee las reglas antes de jugar exploding kittens desactivación va a ser que no barajar pasar alterar el futuro cambiar primera y última ataque ataque dirigido bomba atómica enterrar taco cat gato salvaje y marcha atrás ¿vale? y yo creo justo es tal cual esto de aquí este mazo de aquí es para esta partida que nos propone salsa de nanai básicamente pues caja definitiva ¿vale? tenemos recetas del desastre que nos trae lo mejor de todo lo demás lo tenemos todo pues igual no nos interesa o sí simplemente por ver las recetas ¿vale? si no tenemos nada y nos planteamos o sabemos porque ya no hemos jugado que nos va a gustar este juego entonces en lugar de coger diferentes cajas nos podemos coger recetas del desastre que nos trae todo vuelvo a repetir que es caja independiente y no necesita de un juego base de exploding kittens para funcionar y tiene lo mejor de barking de imploding de exploding y de streaking ¿vale? de zombie no hemos visto los los gatos zombies pero de los zombies no incluye nada y además tenemos el cono de la vergüenza y por último nos quedaría como ya os he dicho la cajita la última cajita que ha salido de exploding kittens el bien contra el mal nuevas cartas y jugabilidad de 2 a 5 jugadores ya con el sello de Netflix sabéis lo he dicho al inicio si no lo sabéis os lo digo yo Netflix lanzará próximamente una serie de exploding kittens el trailer ya está disponible lo podéis ver en Netflix y se trata de un juego independiente ¿vale? tampoco es una expansión de 2 a 5 jugadores 53 cartas una carta del gatísimo una carta del menino de las tenibles un tapete del bien contra el mal ¿vale? déjame adivinar tienes una serie que promociona tenemos al gatísimo que es Dios básicamente el fajín es una chulada ¿vale? el gatísimo el mejor de las bendiciones juega esta carta como cualquier otra excepto un va a ser que no tras jugar al gatísimo devuélvelo al tapete el menino de las tinieblas la peor de las maldiciones si recibes al menino de las tinieblas en el apocalipsis explotas debes descartar una carta de desactivación o explotar luego devuélvelo al tapete luego tenemos a los exploding tenemos las desactivaciones igualmente carta de desapocalipsis desencadena el apocalipsis después termina tu turno solo se puede jugar si el gatísimo está en el tapete ¿vale? armar jaleo revelar el futuro como veis modifica un poquito las cartas que os he estado diciendo hasta ahora ataque ataque dirigido las cartas de favor los va a ser que no barajar otra vez gatos salvajes si de gato que no los hemos visto hasta ahora caballero gato gaticornio y gatrol el como se juega en pocas palabras si explotas pierdes y quedas cubierto de un mal oliente fluido explosivo si no explotas ganas y eres un verdadero campeón felicidades máquina el resto de las cartas te sirven para disminuir las probabilidades de explotar con algún exploding kittens ¿vale? preparación sigue siendo la misma quita las cartas de desactivación baraja reparte y como bien os he dicho ya en varias ocasiones o juegas una carta o pasas sin jugar sea como sea terminas robando pues el tapete nos dice el tapete y el gatísimo y las tinieblas son para jugar el apocalipsis una batalla del bien contra el mal entre dos jugadores esto se desencadena cuando alguien juega la carta de apocalipsis y las apuestas son el gatísimo la carta más poderosa que hemos creado jamás puede ser casi cualquier cosa que quieras que sea el menino de las tinieblas esta carta provoca que un jugador explote inmediato ese jugador debe poner una carta de desactivación en el montón de cartas descartadas o muere cuando juegues la carta apocalipsis toma las cartas del gatísimo y del menino de las tinieblas del tapete baraja y mira las dos cartas sin que nadie más las vea luego coloca una boca abajo frente a ti y una frente a cualquier otro jugador de forma que solo tú sepas cuál es cuál sin mirar las cartas el otro jugador debe decidir si quedarse la carta que tiene frente a sí o si intercambiarla con la carta que tú tienes delante una vez que haya tomado una decisión darle la vuelta a ambas cartas y el jugador con la carta del gatísimo puede añadirla a su mano el jugador con la carta del menino de las tinieblas explota de inmediato y debe jugar una carta de desactivación o morir sea como sea tanto si ese jugador explota como si juega una carta de desactivación la carta del menino de las tinieblas se devuelve a su lugar en el tapete el jugador que se quedara con la carta del gatísimo puede conservarla y si ponemos en juego una carta de apocalipsis pues hacemos lo que os acabo de leer y ya estaría ya estaría esto sería todo el contenido que hay actualmente de Exploding Kittens vuelvo a repetir Netflix va a sacar la serie con lo cual creo que se va a poner muy de moda la gente que conozca el juego pues muy probablemente vea la peli o la serie la gente posiblemente a raíz de la serie conozca el juego y se haga más famoso y en fin pues algo más sacarán seguro esto ya va a ser la gallina de los huevos de oro y de aquí no nos va a bajar nadie así que si tenéis cualquier duda en el directo o tenéis cualquier duda cuando después subamos este este vídeo a Youtube pues podéis dejarlo en comentarios incluso ahora en el chat podéis dejarlo también y espero que os haya gustado que por lo menos os haya sacado de dudas porque al final también existen muchas cosas pero que se puede juntar que necesito cuántos jugadores esto es expansión esto es independiente bueno pues espero haberos resuelto las dudas y dejadme en los comentarios de todo esto qué es lo que más os gusta si habéis jugado algo a todo o a nada pues qué es lo que más os gusta de todo esto para también echarle un ojo e intentar intentar probarlo todo vale y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopil hasta luego gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de Tipeee y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y suscríbete